hola banda yo me presento yo me llamo daniel tengo 23 años este vídeo lo hago para pedir apoyo a la gente de la gente de aquí que vamos subiendo el vídeo en tiktok igualmente lo intentaré subir a youtube siempre voy a presentar mis obras de arte mis dibujos los que tengo para que el vídeo no sólo sea explicativo este vídeo lo hago con lo hago más que todo porque como yo necesito la ayuda en el canal la meta la meta que tengo es poder llegar a monetizar los vídeos de mi canal ya sea de youtube y de aquí también me gustaría que me siguieran que compartieran los vídeos que le dieran me gusta no sé me gustaría subir ya tengo varios años en youtube desde el 2018 que subo vídeos lastimosamente pues no tengo gran cantidad de suscriptores me gustaría monetizar los vídeos porque no tengo no tengo un empleo estudio y tengo unos planes en los que necesito efectivo son unos planes muy importantes con lo cual sin trabajar pues tener empleo es muy muy difícil voy a presentar los dibujos para ayer es muy difícil cuando uno no tiene un empleo se le hace se le complica muchísimo muchísimo la toda la verdad no puedo comprarme lo que yo quiero no puedo hacer planes a lo loco tengo que depender de mi madre que eso es un poco a esta edad que tengo un poquito feo pues sí como les decía diciendo me gustaría que me apoyaran bastante que siguiera en mi canal pues como ven en mi canal subo vídeos de de dibujo como también subo gameplay de videojuegos el canal pues lo pueden seguir en youtube como carlos dutillete se los recomiendo bastante tengo muchísimos vídeos en youtube soy buena onda pues me esfuerzo en lo que hago siempre estoy cada vez mejorando poco a poco en el dibujo y pues solamente eso anda ojalá pues este vídeo pues pueda llegar a muchísima gente ojalá eso espero sin más que decir pues se les agradecerá el esfuerzo y pues nada yo me despido hagan lo suyo gente del internet gente hermosa del internet chao